Hola profe, en este vídeo vamos a enfrentar a los dos gigantes entre las herramientas digitales favoritas de los docentes Aditio contra Idoceo, Idoceo contra Aditio Sé que ya hay otras aplicaciones que pueden ser útiles para la evaluación pero estas dos son las más utilizadas por lo que he podido ver cuando visito otros centros Vamos a ver qué ofrece cada herramienta y cuál se podría ajustar mejor a tus necesidades según tu perfil Espero que este vídeo te ayude a decidirte por una u otra Y si aún no te has suscrito al canal, este momento es perfecto para que te suscribas Dale ahí abajo a suscribirse, ¿ya? Vale, y antes de seguir te recomiendo también que me sigas en mis redes sociales en arroba Ideas para Profes Ahora sí, quédate que empezamos, Ideas para Profes Ideas para Profes Bienvenido, bienvenida a mi canal Ideas para Profes Aquí vas a encontrar contenido principalmente dirigido a docentes y familias Te recomiendo que visites mi blog Ideas para Profes.com y que me sigas en redes sociales en arroba Ideas para Profes A ver, antes de empezar, en mi canal y en mi blog solo comparto contenido sobre herramientas que he usado y que creo que debo compartir No comparto nada que no haya probado primero en clase Incluso los kits de robótica que me envían las marcas me los llevo a clase para que mis alumnos lo prueben, que son los mejores haciendo reviews y reseñas Además, antes de que me envíen algo, pongo siempre esa condición Oye, primero me lo tengo que llevar a clase y probarlo y ver cómo funciona Solo publico aquello en lo que creo Por lo tanto, he usado Idoceo varios años He usado Aditio y este vídeo se basa exclusivamente en mi experiencia como usuario Como docente que ha usado estas aplicaciones Y quizá tu experiencia sea otra y tengas otra opinión Perfecto Te invito a que lo compartas en los comentarios o en redes sociales Y se trata precisamente de eso Cuanto más profes seamos compartiendo, mejor para todos Y volviendo al tema que nos ocupa Vamos a tomar como punto de partida que ambas herramientas son de gran ayuda para la labor que deben desempeñar los docentes Especialmente en el proceso de evaluación ¿Qué tienen en común estas dos herramientas? Las dos herramientas nos permiten gestionar nuestro horario El calendario, planificar las clases Ambas aplicaciones son intuitivas y fáciles de usar Tanto Aditio como Idoceo permite gestionar grupos dentro de los grupos Los dos tienen una buena comunidad en la que encontrar recursos compartidos Aquello que vayamos a necesitar para utilizar la aplicación Y en base a mi experiencia Lo más importante desde el punto de vista pragmático Con estas dos herramientas podemos mantener una clara trazabilidad Es decir, nos permite mantener conectados los criterios y competencias con las tareas que proponemos a nuestros alumnos Todo indica que cualquiera de las dos opciones son buenas opciones para afrontar el curso y así es ¿Qué tiene de malo cada una? Vamos a ver también qué aspectos negativos tiene cada herramienta o aspectos a mejorar, que se dice ahora En el caso de Aditio Sabemos que Aditio es compatible con cualquier dispositivo Puedes usar Aditio en ordenadores Mac en Windows, en Android, en iOS Bien, pues debes saber que si usas varios dispositivos La sincronización no es inmediata Necesitarías esperar un poco a que se termine de sincronizar los cambios Aunque bueno, es algo de funcionamiento Así que simplemente recuerda sincronizar antes de empezar a hacer nuevos cambios El pago es anual, la licencia tiene la duración de un año Frente a Idoceo, que es un único pago Tiene la aplicación para siempre Pero bueno, en el caso de Idoceo ¿Qué aspectos negativos tiene? Bueno, es una herramienta únicamente destinada a usuarios con dispositivos de Apple Actualmente, por fin, se puede usar en cualquier dispositivo de Apple Ya sea un ordenador, una tablet o un smartphone Pero que hasta hace poco tiempo únicamente estaba disponible para iPad Así que al menos algo hemos ganado Para mí, desde luego, no ha supuesto mayor dificultad Porque uso iPad en el trabajo Pero entiendo que esta aplicación sea descartada por muchos docentes Que no usan los aparatitos de la manzanita Mi opinión, en base a mi propia experiencia Que ya te digo que he usado las dos durante bastante tiempo Y que no hablo de nada que no haya usado antes Aditio está muy bien adaptado a Lolloe Es una compañía española Por lo tanto, está al día con la normativa Y actualizan las aplicaciones bastante rápido Y está disponible para cualquier dispositivo Recuerdo que el pago es anual Y permite también elaborar informes muy detallados de nuestros alumnos Que quizá podríamos ajuntar a los tradicionales boletines de notas Desde luego es mucho más descriptivo Y aporta muchísima información Ahora, algo muy interesante Si usas Edelvives en tu clase Aditio te permite cargar la propuesta de Edelvives En tu cuaderno del profesor de Aditio Esto es una maravilla Yo lo tendría muy en cuenta Y también tendría en cuenta que Aditio permite importar Y exportar desde plataformas oficiales de la administración En mi caso, Seneca, en Andalucía Tiene los manuales de cómo hacerlo precisamente En la página de ayuda de Aditio En mi opinión veo que Aditio avanza en buena dirección Por último, he descubierto recientemente La Aditiopedia Que es un banco de recursos Donde podemos importar a nuestro cuaderno del profesor Cualquier cosa que necesitemos Rúbrica, unidades didácticas Su mapa de desempeño Todos los detalles que podamos necesitar Para desarrollar la propuesta Creo que aún está en desarrollo La Aditiopedia Es la impresión que me ha dado Pero está muy bien ordenada Por edad, por área, tipo de recursos Bajo mi punto de vista, un acierto Vamos con IDOCEO IDOCEO es muy fácil de usar La integración con Classroom funciona muy bien Que es lo que vengo usando Aunque también tiene integración con otras plataformas Se integra muy bien también con Calendar El pago es único Eso lo valoro como muy positivo Eso lo pagas una vez Y ya tienes la aplicación para siempre Ahora por fin está disponible Para todos los dispositivos de Apple Pero se deja fuera Todos los docentes que usan Android Windows, Linux Aquí en Andalucía Guadalinex Cualquier otro dispositivo Y es cierto que al menos Con la normativa anterior Pues no estaba perfectamente adaptado A esa normativa No usaba los términos No era precisamente Como se denominaban Algunos elementos curriculares Ahora sí veo Que nos habla del ONLOE En IDOCEO Entonces sí veo que se ha adaptado mucho mejor Tiene una buena comunidad de docentes En la que podemos encontrar cualquier cosa Rúbricas, plantillas, etc. Lo podemos encontrar en el foro Pero quizá un poco desordenado Pero al final Se encuentra lo que estamos buscando En resumen Si usas Apple Tienes un iPad o un Mac Quieres una herramienta intuitiva Potente Y hacer un único pago por la app Quizá tu opción Es IDOCEO Es una herramienta excelente En el caso de que no seas usuario de Apple Y quieres una herramienta potente Que funcione en cualquier dispositivo Incluido Apple, por supuesto Que tenga un amplio abanico de opciones Para configurar tu cuaderno del profesor Perfectamente adaptado al ONLOE O a futuras normativas Porque estoy seguro que esta no es la última Yo apostaría por Aditio Me da la impresión de que con Aditio Se puede llegar a una mayor profundidad Detallando la información que recogemos En la configuración de nuestro cuaderno Descripción del perfil competencial O en la elaboración de informes Yo lo tendría claro Aunque ambas son herramientas muy potentes Yo me da cantaría por Aditio Pero esto es como un derbi Déjame en los comentarios Cuál es tu favorita Y cómo ha sido tu experiencia Si ya has usado alguna de las dos Comenta también si conoces O usas otra aplicación distinta Me encantará leerlo Espero que este vídeo Te resulte útil Y lo compartas con otros profes Te recuerdo que este contenido Está disponible en IdeasParaProfes.com Dale a me gusta Y suscríbete si aún no lo has hecho Y también puedes seguirme en redes sociales En arroba IdeasParaProfes Te veo en el próximo vídeo Adiós, profes Te veré Te veré ¡Gracias!